buenos días de martes estamos a martes 13 de agosto estoy recién despertada on my way to work voy a trabajar extremadamente emocionada porque esta semana tengo aquí a mi amiga claudia como habéis podido ver y a mi hermana cristina que se están quedando conmigo y bueno voy a empezar a grabar esta semana porque me hace mucha ilusión he preparado como cositas siempre que viene alguien me hace ilusión ir a sitios como especiales que igual no he ido que sé que les gustarán así que esta semana va estar llenita de esto empezando por ayer ayer grave pero no empecé grave que fuimos a él en stardust el diner os lo comenté una vez por aquí es un día que está en midtown entonces elencos de broadway que quizás ahora mismo no están en ningún show están allí como camareros en resumidas cuentas básicamente es como ir a un show de broadway mientras comes y que vídeos que mirad o sea es lo más y nada empezamos la semana después de esto hoy vamos a ir también les he preparado una especie de sorpresa ya veréis que son cosas que son normales pero que son cosas que quizá yo no hago estando sola y que seguro ellas no hacen así que también tomar recomendaciones para cuando venís porque creo que hay cosas que os pueden servir me ha ido a mi camino hasta la semana ¡Gracias! ¡Gracias! Mi amiga y Trilliza Y Cristina, mi hermana Por si no es obvio Para quien no lo sepa Estamos por el Lower East Side Cris va a contaros que ha pasado Vale, os voy a contar lo que ha pasado Básicamente Claudia y yo Hemos caído en la trampa Porque pensábamos que íbamos A Lower East Side como a ver el barrio Y tal, porque es como Muy cool y muy joven y demás Pero de golpe hemos llegado aquí Y Laura había organizado una date Una date no Una appointment Perdón, que no es lo mismo que date Con una Con la moda Una date con la moda Con una diseñadora que a mi Vi en sus videos y me apasionó Y le dije, ay quiero ir Y obviamente no me lo había dicho y de golpe hemos entrado Y hemos ido al apartamento de esta mujer Que... Hemos hecho videos Y os vais a morir O sea La verdad es que... Laura me ha regalado un vestido Básicamente nos hemos comprado Para su colección Aquí las tres Le hemos hecho a mes O sea, le hemos hecho Como se dice en catalán Le emperlagos Literalmente Le hemos comprado todo Después nos enseñamos Qué nos hemos comprado Ideal Todo, la verdad Bueno pues las he traído aquí En el Lower Side A un sitio muy especial Que normalmente son de esos sitios Que los locales guardan Y no se lo quieren decir a los turistas Que ha salido en muchos sitios Pero es eso que la gente guarda mucho A mi me costó mucho encontrarlo De hecho veía en fotos, videos y digo ¿Dónde está esto? Y mirad qué chulada Es una chulada Es una chulada Además es siempre cambiante O sea Vienen aquí los grafiteros Y cambian Y lo que ves un mes Al mes siguiente Ya no lo es Es muy especial La verdad Bueno ya estamos en casa Y como han explicado Cris antes Digo voy a enseñar lo que hemos comprado Aunque ya os habéis visto algunos videos Pero ahora se verán las piezas en sí Para contextualizar La ropa que yo me compré hace unos videos O sea esta es la camiseta que me he puesto Me he puesto también para mi cumple Y esta es otra que me puse un día Para ir a ver un Broadway show Que es otra de sus piezas más icónicas Y Cris os va enseñar lo que se ha comprado hoy Que es básicamente lo mismo Lo mismo Pero en otro estampaje Oye y en otro color Esta Me encanta O sea estoy obsesionada La verdad El color es chulísimo Y básicamente es la misma Pero en otro color Y después Esta es lo mismo Es la misma Lo que pasa que esta Pero lo hace con Estos son tejidos vintage Entonces encuentra los que encuentra Y los pone con el mismo estilo Sí Entonces te lo pones así Que puede ser por delante O abrochártelo Igual ponértelo con un bralet Por detrás Y queda como Creo que es chulísimo Muy muy cute Y el vestido que decía que me ha regalado Laura Es... Yo creo que también lo habréis visto Pero es este Que lo mismo Se parece muchísimo Por los brazos Que son así como abombados Y la parte de aquí Lo mismo Es este vestido justo O sea también nos hemos comprado el mismo Creo que este es el East Village Y este el West Village ¿No? El estilo West Village Y son monísimos Monísimos Y he estado así Tenía una tentación de comprarme uno Que no me lo he comprado este mes Pero igual el mes que viene Termina pasando Que es una monada Y nada Con esto y el bizcocho Terminamos el martes Mañana más Música 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 Muy bonita Buenas tardes de miércoles En el día de hoy no he grabado absolutamente nada porque tenía estas dos bellas al salir del trabajo Ahora estamos aquí por el West Village, vamos a tomarnos un drink Y después tienen una sorpresa porque vamos a un restaurante súper chulo en Williamsburg Que cuesta mucho reservar, pero están muy emocionados aquí, ¿no os veis? Muy encased en la conversación Cuesta mucho reservar, pero hemos encontrado mesa, así que después os lo enseñamos Bueno, vamos a venir a un sitio que se llama Redna, aquí en el West Village Y resulta que aquí se grababa una toma de Angels Like That Y Carrie Bradshaw le puso nombre a este cósmico Aquí lo veis Mirad, el menú es precio fijo, entonces te puedes comer, te puedes pedir una carne, pescado o opción vegetariana Entonces te vienen todos los dips, todo este sampler, que puedes repetir ilimitadamente Aquí te explican un poco en qué consiste cada cosa Y voilà, así luce Está todo excelente ¡Gracias! 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 Buenos días de jueves, estamos a jueves 15 de agosto hoy tengo festivo en el trabajo entonces era un día especial porque íbamos a hacer cosas yo me he despertado pronto con una convicción ayer me apunté al gimnasio a las 9 y dije voy a ir siempre voy soy muy disciplinada con esto porque sé que me va muy bien como para mi humor para sentirme mejor para empezar bien el día bueno no ha ido y después me he puesto a leer mi diario de estoicos que os enseño una vez este y había una cosa que ponía en plan como lo importante es la consistencia en esta vida y digo que me estás queriendo decir con esto no me lo he tomado mal digo oye cada vez en tanto una voy a hacer esto y no pasa nada bueno cosas importantes ayer la cena fue excelente les encantó a mí me encanta preparar unos viajes especiales por cuando viene alguien pues cosas que sí que le hagan a gustar o que le interesan indago y ayer pues me di mucha ilusión compartir esto con ellas porque sabía que les iba a gustar pero sabía que me iba a gustar a mí también porque lo tenía en la lista desde hace mucho tiempo vale la pena que lo chequeéis si venís porque es muy chulo estamos aquí con claudia paseando vamos a hacer un plan de pasear por aquí vamos a ver si vamos a comprar entradas para un musical que queremos ir y después por la tarde tenemos vamos a ver la película de itens quizás que creo que en español se llama romper el círculo cerrar el círculo que es romper el círculo romper el círculo estamos aquí con claudia en victoria's secret y digo wait creo que este vestido me suena ella fan de taylor swift pues mirad efectivamente es el que llevó taylor swift en el fashion show de victoria's secret en dos mil trece guau recuperad la actuación si os gusta taylor swift porque es lo más del victoria's secret de la quinta venida que antes era literalmente uno de mis spots siempre que venía alguien a verme hace tiempo que ya no después de toda la polémica no me encanta venir a verles pero siempre es especial y yo era super fan entonces siempre es especial venir aquí ver literalmente las alas de los ángeles que son una obra de arte y si subes a la tercera planta puedes ver todos los archivos de alas y es muy guay aquí estamos en michael kors a claudia le encantan estos zancos suecos suecos botines que son una monada monada bueno después del retail therapy aquí claudia ha sido por un día pretty woman pretty woman lo eres siempre pero la pretty woman de la película por un día nos hemos comido un uno de los helados típicos de aquí de nueva york y estamos peseando por central park dirección al cine bueno vamos a pasar por la librería para comprar el librito a claudieta bien y después para el cine ya y y Oh, holy moly guacamole. Legendary story. Yeah. I'm so sorry. I'm so sorry you couldn't be here, honey. I don't know what we're going to do. What am I going to do? Baby, pull me under. You're something to discover. Let me explore your wonder. Buenas tardes de viernes 16. Terminamos la semana. Terminamos la semana haciendo un Friday en un museo. El día de hoy es en el MED. Me encantó tanto el domingo pasado que digo, le tengo que decir a las chicas que vengan. Y Claudia está on the go. Cristina está aquí. Estamos viendo la puesta de sol, aunque hoy no está demasiado bonita. Pero... ¡Aquí estamos! A little bit more in the fire. Let me explore, you know. A little bit more in the fire. Let me explore, you know. Oh, oh. A little bit more in the fire. Let me explore, you know. Lo mejor de venir por la noche, los viernes, es que todo el mundo sube arriba para tomarse las coquitas porque hay música y demás. Y el museo está vacío. Es increíble. Esta maravilla de templo es una de las cosas más bonitas del MED. Aquí es donde además tiene lugar el MED Gala. Aquí actúan y aquí están las mesas. Bueno, hemos terminado de cenar en un sitio que es uno de mis favoritos. No sé qué tal la opinión tienen ellas. Opinión real. La esquina. En el Soho está muy bueno. Aquí tienen después en el Upper East y el Upper West otros que quizás no son tan buenos como los del Soho. Y ahora vamos al sitio. Al sitio del helado. O sea, vamos a Danita Gelato. Quiero sus opiniones reales. Vamos a reportar después. ¡Toma! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Por qué? ¡Sí! ¡Qué frío. Let me explore, you know